Hola chicos, estamos en un nuevo video de Minecraft y hoy estamos, como ven, en el infierno y en el capítulo pasado, lo de R-Storm, no estoy solo, estoy con mis abuelos, bueno, terminé de hacer todo esto y... WTF... ¿Dónde? No, espera, ¿dónde? ¿dónde? ¿Dónde escucho eso? Porque... Dios, corre, corre, corre. Es miado. Bueno, voy a ir a casa. Tómala. Voy a ir a casa. Por tiempo era muy, muy bajito. Perdón, ahora sí. Tengo justo... Tómala. 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 El polvo echado, y el azúcar echado tiene que ir a separarla, a la comida, voy a dar queso, los bloques me sirven para construir, pero los voy a gastar, cosas que sí sirvan, o sea, carbón vegetal o polvosada, pólvora es, pero hay que acomodar todo, joder macho, efectivamente, esto va acá, esto va acá, esto va acá, pólvora, pólvora, así es, uff, cociné, déjame hacer ruido, guays, creo que está bien, estaría bien, no, no, eso no, para atrás, sí estaría bien, ahí está, porque tenemos muchas cosas, necesitamos vaciar un poco, vaciando los bloques, los bloques de tierra no los quiero, funcionan para aplanar, pero, no, les voy a hacer en otro episodio, no sé qué, no, le voy a dar una utilidad a esta vieja tierra, que la tengo, creo que en el segundo episodio, ay, 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 tómala, 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 y 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 encima agarro más tierra de lo que no hay. Espera, esperan que como... Toda esta tierra, la voy a usar para aplanar. Bueno, ya lo dije, pero... No, 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 no. Reprobabaches. Ahí está. O sea, ya lo aplanamos todo. Vamos aplanamos. No, no aplanamos. Tiremos. Tiremos, 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 tiremos. Escortemos la propuesta. El portal se sigue quedando ahí, no es que ya la voy a quedar perto. Ngbere una a enh... casi te asiguita trae. Porque todas las cosas importantes, todo, y eso, o sea, allá es muy bien, detrás es importante. Todo era muy feita. Acá me cultivo ahí la casa, casa cultivada, y aquí atrás, o sea, ahí, o acá, o sea, mi casa está normal. Acá de nuevo, también. ¿Por qué no me gusta cómo queda esto? Ahora voy a sacar esto. Ahora, tiene que ser simétrica. No dice bien la casa, o sea, está simétrica. Aunque puedo hacer una entrada muy cool, o sea, sí, sí, sí. Preguntarán, ¿qué vas a hacer? Ya verás, ya verás. No, 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 no. ¡No! ¡Qué vía! ¡Qué vía! ¡Qué vía! ¡Esta vía! ¡Suscríbete! Chachán, chachán, chachán ¿Qué es eso? No hace muy truco No hace muy truco, no hace muy truco No tiene hace muy truco Esto si tiene simetría, esta iba a matarme porque no tiene simetría el loco, tranquídense, tranquídense Esto lo voy a hacer ahora, creativo, voy a agarrar todas las cosas y voy a empezar a matar Perdón por hacer esto chicos Pero tengo muchas cosas Todo es yo caca, es que no me sirve Aparte me gusta mucho la simetría hacia Uf, esto es simetría Tres, tres, tres Tres, tres ¿Ves? Ahora sí Ahora sí tiene forma simetría Porque va directa allá y todo eso Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres Tres, tres 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 Ahora sí, porque tengo muchas cosas, judío, muchas cosas, y a ver, si ves, esto sí o sí, tengo que usarlo, sí o sí. Está seguro. ¿Quién escucha más o menos? Me cago en el... No, 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 no es más o menos de lo que acabo de decir, me cago en el bloque. En el bloque estoy diciendo, en el bloque. Me cago en el bloque, diablo. La casa está quedando bien. Al menos, el abril a la celeste. Sí, a mí también. Sí. ¡Qué amor! Un mapa perfecto. Ah, me sacó la vez que explico aquí por aquí. Bueno, yo tapé todo. No se nota, ¿verdad? Voy a usar cuarzo, ¿vieron? Para hacer... Tipo... Porque esta no es mi casa, realmente. Esta es como... No se puede decir. Como... Mi casa, en chico mía. Porque... Realmente yo tengo todo y... Estoy listo para el chico en el dragón. Quiero terminar la serie. Así podemos crear otra. Así sabrán mucho, porque es mucho contenido. Vieron mucho contenido de esto y... Ya saben ustedes... Pero ustedes dirán... ¿Qué sabemos, somos? Somos solamente unos niños. Yo les diré... ¡No, no, no! ¡Terre Puuuun! Tenía que aparecer un creeper. Pero... Tenía que ser. Tenía que ser. Un creeper. Que explota. Y otro creeper más. ¡Dios! ¿Cuántos creeper hay hoy? ¿Qué pasa? ¡Diablo! No. Ahí hay otro. No me pasa más, otro. No me mames. Mira que lo tengo en el extremo. Si una vez que mueres... ¡Joder! ¡Joder muchachas! Una vez que mueres... ¡Chao! Espero que me haya... Este puto creeper acá. Pero no por mi lenguaje, chicos. Pero... ¡Aaah! ¿Sabes cuánto me costó esto? ¡Mierda segundo! Porque nunca lo hago. Aunque esto se arregla... Gracias a la tierra... ¡Profesional! Pero... ¡No! Justo necesitamos tierra. ¿Por qué dejo la tierra? ¿La tierra? A ver si tengo tierra. En el cofre. ¡Joder macho! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! 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 ¡Dios, dios, dios, dios! ¡No mames! ¡No mames por dios! ¡Mira todos los que había perdido! ¡Mis cultivitos! ¡Mira un sachi si estaban los cultivos! ¿Por qué tuvo que venir el Potocriper? ¡Aguilla de Santa Góla! ¡Y me lo puedo cargar, mi ato! ¡Aguilla de Santa Góla! ¡Aguilla de Santa Góla! ¡Aguilla de Santa Góla! ¡Dios! ¿Por qué se me abre cada rato? Yo creo que estoy haciendo un poquito tarde el video Y... A ver... Sí, esta la está bien, pero... ¡Oh, Dios, ese creeper! ¡Dios, tenía para unirlo todos, ¿no? ¡Ni un día me puede salir mal! ¡No me puede salir bien! ¡Aguilla de Santa Góla! ¡No me puedes ver! ¡Y me sigue todo esto! ¡Joder! ¡Tío! El próximo que haga esto ¿Quién es otro fío de esto? ¡Joder! Bueno Vamos a terminar el video, chicos Chicos, nos despedimos Bueno chicos, espero que les haya gustado el video Dale manita arriba Compártelo con sus amigos Sobre todo con sus amigas Nos vemos en el siguiente episodio Y con este fondo de agua Lo le pedimos Bye bye